1 for the money, 2 for the show 1 for the money, 2 for the show 1 for the money, 2 for the show 1 for the money, 2 for the hoes La de moreno que nos fuimos a fuego de La tu miranda con la mía está saciéndose Tu perro santo con mis televisón popándose Y en la noche me imagino devolándote Atrapándote, robocándote La tu miranda con la mía está saciéndose Tu perro santo con mis televisón popándose Y en la noche me imagino devolándote Atrapándote, robocándote 1 for the money, 2 for the money, 2 for the money 2 for the money, 2 for the money, 2 for the money Are you right? Rumpet, rumpet, rumpet Let's go Maguro se animiza a la hora de los pesos Con culo, culo más caliente que surra y cruz Enséñame si quieres la actitud, Robby Dabby, go, dabby, go, dabby, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, defender el control Amárme, recuerdo más un chote, withdraw ¿Qué es eso, man? Hala de acá. Cabe, come in to me You will be my girl, my girl, my girl, my girl You will be my world Dan ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I love you I love you Yo, te, amo, yo te amo Thank you, next It like builds up See, I know my facts You know, baby You know, baby Share me, share me, baby You know, baby You know, baby You know, this way you find me Listen to your heart Push me And then just touch me Till I forget my Satisfaction Hey, man, hey See, buddy See, buddy See, buddy No one can hear you stand alone Yijia La 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 My God Force me and jump me Te la he pasado Quiero un totito inedito Una nueva, una nueva, una nueva Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón 1, 2, 3, let's go